La playa que ya no es la más económica de La Habana. Si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes hasta el final. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado donde el tema principal es Cuba. Así que si te interesa Cuba, pues ya sabes que aquí puedes encontrar muchísimo contenido relacionado a Cuba. El año pasado, pues estuvimos haciendo varios videos acá en el canal. De hecho, fue una serie de videos en las playas de Habana del Este. Si no lo has visto, pues te lo recomiendo, que lo veas para que empieces a comparar un poco el tema este de los precios. Cuánto cambia Cuba en un año. Entonces te vayas actualizando. Si es la primera vez que estás viendo un video de nuestro canal, pues te comento que hace muy poquito tuve un accidente. Y ahora mismo estoy en el proceso de rehabilitación. Entonces dentro de las cosas que me mandó el médico, una de las cosas que me dijo fue que fuera a la playa. La playa para mí es uno de los lugares más lindos que tiene Cuba. Uno de los lugares que más disfruto. Y la verdad que yo dije, wow, voy a ir a la playa. Anteriormente, la semana pasada, pues había ido a la playa. También te voy a dejar un videito por acá arriba para que te pongas al tanto. Lo que pasa es que esa playa no me gustó. Y dije, wow, sería interesante poder poner el pie en la arena para saber si de verdad funciona. El médico, pues me recomendó también caminar por la arena. En la playa donde estuvimos la vez pasada, pues en esa playa no se podía caminar porque no había arena. Y esa fue una de las razones por las que decidí ir el fin de semana a estas playas Habana del Este. La playa que ya no es económica es Bakuranao. De todas las playas Habana del Este. Las playas que visité el año pasado me pareció que la más económica había sido Bakuranao. Es mi apreciación personal respecto a más de ocho videos que estuve en playas, en estas playas Habana del Este. Así que pude comparar los precios. Te voy a contar detalles. En cuanto llegamos, pues rectamos la sombrilla. Una porque tengo equipos, o sea, cuando grabo traigo equipos que no quiero que se me llenen de arena, que se me dañen. Además que tengo el pie, entonces la sombrilla pues es una ventaja tremenda tenerla. Las dos sombrillas con las dos tumbonas más guardar la moto y cargar la moto, pues todo eso salió en 600 pesos cubano. Lo otro que hice fue aplicarme bloqueador solar. Eso siempre me aplico el bloqueador porque todos sabemos el efecto que causa en la piel el sol. Aunque en la vida muy real, pues yo he estado falta de vitamina D. Como yo me traslado a la piel, pues yo he estado falta de vitamina D. Hacia estas playas Habana del Este. Muchos de ustedes saben que el túnel de la Habana no se puede pasar en moto. Por lo que es necesario trasladarte a través de una guagua que te pase el túnel. Cuando usted llega a donde te deja la guagua, bueno, pues usted en su moto continúa el viaje. Este on-use es relativamente barato. Cuesta 5 pesos para el chofer de la moto. Y 3 pesos para el acompañante. Me parece un precio bastante justo. No llega ni siquiera a un dólar. Es muy poquito. Y esos on-use son relativamente puntuales. Pero tienen una desventaja. Por lo menos para personas que quizás quieran ver un atardecer en la playa. Pues es casi imposible porque el último on-use sale a las 7 de la noche. Entonces, pues no te da tiempo. Y si no tomas ese, después cómo cruzas el túnel. Que se te convierte en un caos. También, el trasladarte hasta las playas Habana del Este en una moto, pues el sol hace de la suya. Y como que no es muy recomendable. Además que no están tan cerca como para tú decir, me voy a las 12 del día. Por eso es que prefiero las playas Habana del Este dejarlas para los fines de semana. No es que vaya ahí todos los fines de semana. La verdad es que yo no me imaginé que me acostumbra. Me gustara tanto trabajo caminar en la arena. Cuando vi el video digo, wow, es increíble el cambio que he dado en todo este tiempo. Me senté a la orilla del mar. Dejé que el agua me diera masajes literalmente. Las olas me dieran masajes en los pies. De ahí caminé, floté, nadé poquito. Lo poquito que hago. Me comí unas frituritas que me costaron 15 pesos cada friturita. Estaban muy ricas. Me gustaron cantidad. El almuerzo fue bastante, bastante caro. Costó 1.500 pesos. O sea, casi un salario literalmente. No habían opciones, es la verdad. O comías eso o no comías. Hay muchas familias que llevan pues sus almuerzos preparados. Yo no quería ponerme a cocinar ni nada por el estilo. Prefiero cuando voy a este tipo de cosas pues comer en la calle y no ponerme a cocinar. Pero por lo general muchas familias llevan sus almuerzos desde su casa. ¿Que fue caro el almuerzo? Pues sí, fue muy caro. Comparado con otros almuerzos pues me parece caro. Pero recordemos que los precios en la playa pues siempre van a ser más caros que lo normal. ¿Que tenía el almuerzo? Déjeme tomar un poquitico de agua. Comerciales. Si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas. Es un botoncito rojo que está ahí abajo. Así que por favor suscríbete. Esto hace pues muchísimo, muchísimo calor. Entonces, ¿qué tenía el almuerzo? Eran dos pescaditos con platanitos fritos que me encantan, que me encantaron. Entonces pues lo comí muy bien, muy bien, muy bien. Pienso que haya sido bueno para mi salud ir al mar. Además me refresqué muchísimo. El mar es curativo y yo la verdad es que lo necesitaba. Yo necesitaba ir a la playa por varias razones. Independiente de lo que me mandó el médico, pues también para sentirme mejor. Habían bastantes personas en la playa. A pesar de que estamos en el mes de junio, principio de junio es cuando grabé este vlog. Pero sí había muchísimas personas en la playa. ¿Qué no me gustó? Bueno, que estaba sucia. Había muchos salgazos y basura. Pero esa basura era creada por el hombre. O sea, te podías encontrar láticas de cerveza, no sé, botellas. Ese tipo de cosas que son desechos del hombre. Considero que uno debería cuidar las playas, al menos poner tu granito de arena, por decirlo de alguna manera. Y no botar esa basura y llevártela a la casa. Muchas veces cuando salgo y compro caramelos y tal, pues tengo el bolso lleno de papelitos de caramelo. Pero es mi aporte, mi pequeño aporte. Aunque hayan personas que me digan, ¿no vas a hacer la diferencia? Yo digo, sí, voy a hacer la diferencia porque es un papelito menos. Que sea uno menos, pues cuenta. Otra de las cosas que no me gustó es que el agua tenía como una grasa. Una cosa muy rara, yo nunca había visto eso. Alrededor de uno, pues había como una grasa. Y se hacía un poco incómodo, aunque no tenía olor a nada. Por lo demás, la temperatura del agua es espectacular. Lo otro es que ya esta playa no es una playa barata. De hecho, ya aquí en Cuba, pues ya nada es barato, por lo menos para cubanos. No sé qué te ha parecido este video. Si te gustó, por favor, manito arriba. Recuerda compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo. Chao.